Cielito, cielito, que me hiciste Serenata Con cilindro para los que están dormidos Para las mancornaduras Ahí les traigo su canción Sabes bien lo que me hiciste De tu amor un pordiosero Y esta noche el cilindrero Por mí te habla en su canción Serenata Con cilindro para los que están dormidos Para las mancornaduras Ahí les traigo su canción Sabes bien lo que me hiciste De tu amor un pordiosero Y esta noche el cilindrero Por mí te habla en su canción Tú perdona mi pobreza Y perdona mi franqueza Pero es tanto lo que te amo Que hasta me hacen desvariar Un buen amigo cilindrero Dilo mucho que lo quiero Y échale otra cancioncita Que ahora va por tu salud Yo me estoy muriendo Y tú como si nada 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 Gracias.